Promocionando lo que es este evento que se va a realizar el sábado 26, a las 18 horas. Hemos recibido la invitación del profe Rudolf Lescano, con toda la familia del Varel José Hernández, con todos los elencos de danza de acá en la zona. Pero bueno, poder ayudar de nuestro lado, que ha sido un año muy difícil para la danza, poder colaborar con los merenderos de acá de la zona. Bueno, contame un poco cómo se planifica el evento, cuál es la idea allí en Plaza San Martín, que es el lugar, ¿no? La idea es, primero, juntarse, compartir, por eso se pide que se lleve el mate, algunos vamos a bailar, van a presentar alguna puesta en escena, o bailaremos todos así, una chacarera común. Lo primero es compartir y de paso, bueno, dar una mano a los merenderos que tanta falta hacen en víspera de la fiesta y todo lo que se viene. Matías, algo importante, ¿cómo se planifica el cuidado sanitario, no? Por eso vi que se ha pedido mate individual, está bueno decirlo. Sí, mate individual, si quieren sentar, obviamente, en los grupos familiares de A4, o los que vayan a acompañarnos un momento. Esto de la distancia social y armar burbujas ahí, ¿no? Ahí es fácil. Exactamente, sí, esto es un lugar grande, así que no va a haber ningún problema con el estacionamiento. Me parece un evento muy importante, muy lindo, donde mostramos que podemos estar juntos, que se pueden hacer cosas juntos, que la danza es de todos. Así que, y por medio de esto, bueno, insisto con esto, ¿no? Poder colaborar y esperarlos a toda la gente con un alimento no perecedero. Claro, porque esto recordamos, no tiene entrada y va destinado a los merenderos. A todos los merenderos unidos de la falda, que es el logo, el eslogan de todos los merenderos. Y, bueno, a llevar un alimento no perecedero, ropa que no usen, y todo lo que crean que pueda ayudar para poder repartirlos, que creo que se encarga la municipalidad de todo lo que es el reparto después de todos los productos, ¿no? Bien, Matías, como decías hace un rato, esto viene más que bien en un año que, particularmente para ustedes, ha sido muy complicado también. Sí, la verdad que ha sido un año muy duro, con muy pocas, casi nada de clase. Hemos tratado de llevarlo también al lado virtual, pero ha sido muy complicado porque es todo un tema. Pero, bueno, seguimos en pie, hemos estado siempre en contacto. Esto es una forma más para encontrarse. Estamos programando también un video de cierre de año con el ballet. Así que, bueno, por lo menos algo, viste, nos hemos movido para no perder la costumbre. Bueno, Matías, muchas gracias y reiteramos la invitación este sábado. Este sábado, 26 horas, en la plaza, todo invitado. Llevar un alimento, un perecedero, ropa, agradecer al profe Rudolf por la invitación. Así que, bueno, muchas gracias a todos y los esperamos.